Música Escuela técnica número 19, José Mariano Sánchez Nosotros cursamos el segundo grado Nosotros cursamos el segundo grado Y este es nuestro proyecto técnico Nuestro proyecto técnico es un gel a base de tequesquite Nuestra comunidad se llama tequesquitla Porque es una tierra de tequesquite El tequesquite se da en la tierra Es una mezcla de diversos minerales Que al mojarlos y después secarse Queda la forma del tequesquite Nuestro proyecto es el gel antibacterial Y principalmente lo hicimos para Porque está enfocado en el taller de informática Nuestro propósito es limpiar el hardware de las computadoras Esto es el exterior de las computadoras ¿Por qué? Porque nuestros compañeros y todos Tenemos la falta de cultura De que no lavarse las manos Y creo que esta es una mejor idea Para que disminuyamos esta falta de cultura Y desde que lo hemos puesto en práctica Hemos visto que poesía es un gran cambio Y pues como les decía mi compañero No solo es nuestro propósito Bueno el objetivo de nuestro proyecto Es implementar el uso de la buena materia prima Que tenemos en nuestra comunidad La cual como ya les dijimos Es el tequesquite Esto es Bueno El objetivo que nosotros tenemos con nuestro proyecto Es tener una diversidad de materia prima Para hacer un buen gel antibacterial Y nosotros lo quisimos hacer Por lo mismo que la disponibilidad de la materia prima Teniendo así O invitando a nuestros demás compañeros A ser jóvenes emprendedores Y crear nuevas empresas en nuestra comunidad Del Carmen Tequetzquitla Bueno Nuestro gel antibacterial Lo dimos a conocer Por medio de una página web La cual está Bueno La pusimos aquí Que Al igual que por las redes sociales También hicimos la etiqueta Lo que De los productos De donde Proviene Cada Bueno Cada Cada material Del cual nosotros utilizamos Nuestro gel antibacterial También es biodegradable No daña al medio ambiente Es muy útil Y En la distribución Nosotros lo quisimos Dar a conocer al comprador Y satisfacer las necesidades No daño al reserviar ¡Esto es la secundaria técnica por la superación de México, México, México!